Música Hola a todos, bienvenidos de nuevo ¿Cómo va? ¿Cómo se está portando lo que es la semana? Yo voy un poco desorientada con la fiesta, entonces este vídeo lo estoy grabando tarde Así que lo publicaré la semana que viene Porque no creo que en este fin de semana me pueda, me suba con mi internet Y no llevaba intención de salir de casa Bueno, ¿qué iba a decir? Vamos a olvidarnos intentar corregir las muletillas No he cogido ninguna pinza A ver, si con este tablero se mueve menos la cosa esta, la mesita A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, estoy en linza, voy a hacer esta frase Del libro El aprendiz de Farero Que me está gustando muchísimo Lo que pasa es que voy con dos libros y audiolibros a la vez Entonces estoy leyendo ahora también Bueno, lo he comprado para empezar a leer mi persona vitamina Y estaba leyendo los asquerosos Un momento Este Me lo recomendó, oh, qué guapa es mi niña Me lo recomendó la psiquiatra en base a una conversación que tuvimos No tiene nada que ver, pero es interesante Estoy leyendo este Está resultando un libro muy entretenido Y me he comprado en cuenta tu persona vitamina A ver, a ver si yo tengo una persona vitamina Entonces lo empecé a oír en audiolibro Y me gustaba entonces, yo digo Como necesito subrayar páginas y todo esto Lo estaba oyendo en Podimo Porque me suscribí para los podcast y esto Y la verdad es que ahora soy una aficionada a los podcast y a los audiolibros Pero este tipo de libro me gusta subrayar Aunque empecé a leer en papel El último de Lorenzo Silva La llama de Foncea Y lo terminé leyendo como audiolibro mientras caminaba Pero quiero volverlo a leer en papel Porque hay ciertas frases que quiero Trabajarlas que me parecen interesantes Además hay bastantes frases de Espinola Me parece que era Espinola, sí, Espinola creo que es Bueno, vaya a coger la frase de Marie Curie Que dice Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora Es que como estoy trabajando en mi mejora Pues aquí estamos Trabajando A ver, ¿qué tengo que contaros? Pues, pues, qué piense A ver, la verdad es que tengo muchas cosas que contar Pero no Esto que me quedo en blanco Ah, sí, lo que os decía Que Me he aficionado a los podcast Me aficioné por el de Ana Milán El de La Vida y tal Que me encantó Y Y a raíz de ahí Pues estuve Oyendo Que no soy muy admiradora De Pero Tiene sus puntazos No tiene Tiene un filtro un tanto extraño El de Té de señoras De Carmen Lomana Y Miguel Uy, se me ha ido de la cabeza ahora el nombre ¿Cómo era? Miguel ¿En serio, Mónica? Pues sí ¿En serio, Mónica? Se me ha ido de la cabeza Se me ha ido totalmente de la cabeza Bueno Ya Ya vendrá Si viene Y si no, no Bueno La cosa es que Vi una oferta Que había por ahí De 30 días gratis De suscripción Premier De De Podimo Y la Cogí Y luego Resulta que Le mandé A un par de amigas El enlace Un enlace Para compartirlo Y Se ve que también les gustó Y se suscribieron Y yo no lo sabía Y me regalaron Por cada una de las suscritas Un mes de suscripción Y digo Pues mira ya Ni tan mal Digo Pero Voy a seguir suscrita Porque me parece Súper económico No No llega a 4 euros Y Y tiene un montón De libros Y cosas Así que no De que libros A ver Tiene audiolibros Tiene podcast Y no me acuerdo Que más tenía Ya está Os lo enseñaría Os lo miraría Pero ya sabéis Que yo uso el móvil Para grabar Entonces ahora Pues no No puedo Es así Las cositas Están así El día a día Pues bien Pues me ha cambiado Totalmente Porque ir corriendo De un sitio a otro Para llevar a Laura aquí Para recoger a Laura de allá Y una cosa y otra Pues eso ya ha cambiado Porque claro Antes era Que si la llevas al instituto Que si la recoges Que si la llevas a entrenar Que si hoy toca repaso En la academia Que si toca inglés Que si otra vez entrena Que si pitos Que si flautas Pues si prestaba con el El culo en columpio Que dice Que decía mi abuela Pero ahora Pues claro Ella está allí En Tarragona Yo aquí Ya voy como mucho más Más tranquila Así que Soy una señora Relajada y feliz Que no tiene tiempo Para grabar Os lo podéis creer Mira Pero ahora Cuando os lo explique Lo vais a entender Yo no sé Vosotros Vuestras épocas De ansiedad Los que sufráis Vamos a A ver Que no quiero decir Que sufran todos Pero sé que Muchos de vosotros Estáis como yo Con problemas de ansiedad No sé Porque Como la calmáis O porque os da O os deja de dar Yo O servidora Esta loquita de aquí Resulta que Cuanto más ansiedad tiene La sabéis Como la descargo Limpiando Me pongo a limpiar Yo descargo La ansiedad Limpiando Pero limpiando Como una loca Pero en plan Vídeo coreano De coger dos palillos Y limpiar Entre los raíles De las ventanas O sea En plan Enfermizo Total Que debería Si yo me pusiese A grabar vídeos De limpieza Lo fliparíais Esta mujer Está para que la encierren Y no la vuelvan A soltar En la vida De verdad Os lo digo No No es ni lógico Ni normal El grado De manía Que tengo Pero es Lo que hay No No puedo hacer No puedo hacer otra cosa A mí Es lo que me relaja Y es lo que me aporta Así que Tengo la casa Limpia Limpia Mentira Tengo la casa Hecha una leonera Porque Tal cual Termino de limpiarla Me entra el perro Que se ha ido A la piscina A ver Que estamos En octubre Que el agua Ya ha llovido Varias veces Y se ha enfriado Hijo de mi vida Deja ya De meterte en la piscina De todas formas Me di cuenta Que el seresto Que llevaba A base de bañarse Este verano Se ve que ya no hacía El efecto que tocaba Y el otro día Que lo duché El martes Esto estoy tardando Porque no veo Veo menos Que Pepe Leche Yo creo que tenía Unas gafas De ver por aquí Es que este verano He notado Un bajón En la vista Nos vamos Haciendo mayores ¿Hay vuelta de hoja? Es lo que hay Y no podemos hacer Nada para evitarlo Ni podemos Ni deberíamos Porque al fin y al cabo Es lo que nos interesa Llegar a mayores Y no quedarnos En el camino Pero Oye Es duro Es duro Ostras Mi padre Lo veo yo Tiene ya 89 años Y empieza a estar Ya más cansadito De lo normal Y me sabe de mal Me sabe francamente mal Pero bueno Es ley de vida De momento Ha reviscolado Tuvo un bajón Pero ahora ya está mejor Bueno Lo que os estaba contando Con el Podimo Empecé A A oír allí En audiolibro El de Encuentra tu persona Vitamina Y acabé yendo A la casa del libro A comprármelo Porque acabo de descubrir Esa es otra Que los libros físicos Si eres socio De la casa del libro Te salen como mínimo Dos euros más baratos Que en Amazon Pegarle un vistazo Que a mí ya me ha pasado dos veces Uno que se compró Laura Que fue Que era el de Damien Y Y yo este Este lo compré En el corte inglés Me costó 15 euros Y este Marcaba 19,90 Y me costó 18,90 Y en Amazon Lo vi A 21 Así que Ya sabéis Hay cositas Que donde nos pensamos Que es más barato No es tan barato Así Que si no se me levantan Luego las esquinas Y se me estropean Bueno La cosa es que le mandé A Laura El enlace también De lo de Podimo Que es por lo que me enteré Que yo ganaba Bueno No Que yo ganaba Un mes De suscripción Gratuita Lo supe Por mis amigas Pero A Laura De mandarle Yo mi enlace Le daban Dos meses De suscripción Gratuita Así que Si alguna lo quiere Me lo decís Por privado Y yo os mando El enlace Vosotros sacáis Dos meses Y yo Le saco Un mesecito más Yo es que Cuando Yo usaba Mucho Spotify Pero cuando empezaron A hablar De que había Que apoyaban A los antivacunas Y todo esto A ver Yo respeto No Es que estaba pensando En la palabra No va a ser Yo respeto Yo intento Respetar Y tolerar Todas las maneras De pensar Pero hay maneras De pensar Que me cuesta mucho Respetar Y tolerarlas Porque El ruido Este me parece Que es Chloe Intentando entrar Pues eso Lo que decía Que yo intento Respetar Y tolerar Que lo más correcto Es respetar Que tolerar Pero es que hay cosas Que no se pueden respetar Y entonces Intentas Tolerarlas Pero resulta Que tampoco Las puedes tolerar Sigo diciendo Lo de la semana pasada No hablo ofendiendo Es opción De quien escucha Sabéis Tengo tantas cosas Ya antiguas Que se me hacen Un poquito Pesaditas Me apetece Renovarlo Y renovando Todas las etiquetas Y todas estas cosas Pero Como soy de la burgui Gen del puño cerrado Para algunas cosas Sabéis que pasa Que como Nos hemos vuelto Todos tan consumistas Y culo veo Culo quiero Que decían Y eso A mi cada día Me cuesta más Aceptar El tener 255.000 Carpetas Historias De De cosas Para usar Y es más Como ahora Ya no estoy Pudiendo grabar abajo Que me subo las cosas Voy a tener que hacerme Un cajón Y subírmelo Y tenerlo guardado ¿En serio Mónica? ¿Esto no es adhesivo? ¿Esto no es adhesivo? Pues parece que no Pues creía yo que sí Pues nada Pues yo juraría que sí Porque es demasiado gordo Y esto es comprado No es impreso Bueno Ya lo mismo ¿De qué sirve Enrocarme en algo? Se sigue moviendo Lo siento Ya encontraremos La manera De falcarlo bien Falcarlo Como se dice En castellano ¿Anclarlo? Anclarlo bien Eso Bueno Bueno No he repasado Las Las plumas Así que no sé Cuál escribirá Y cuál no escribirá Esta es que escribe Muy gordo Vamos a ver No sé qué colores Tengo por aquí A ver Esta Funcionará No sé qué colores Bueno Da lo mismo La usaremos Sea el color que sea Ah El rosa Este El rosa El rosa El rosa ahora voy foca ahora te abro adelante caballero ¿te vas a tomar el sol? es que lo que me gusta de grabar aquí es que estoy cara a la ventana entonces me entra la luz natural ¿qué te pasa? ¿qué quieres? ¿el qué cariño? ¿qué quieres? ¿qué pasa? pero es que ahora no es el momento de darte amor me va a tocar este trozo de cortar este trozo de vídeo a ver cada uno de nosotros ¿qué? esta sin tinta cada uno de nosotros debe trabajar ¡hala! 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 he acabado en dorado porque quería usar el dorado para ribetear bueno hoy aprovecharé y me subiré el cajón y todas las plumas y me pondré a hacer la marranería aquí ahora vamos a ver voy a revisar este no tiene tinta fuera a ver ¿este tendrá tinta? si no os creo que tengo un big por ahí este tiene pues hala con el verde este esta tinta creo que es la verde esta cocodrilo de me he perdido hasta la memoria de las tintas y de todo y de todo esto cuando dicen que la práctica hace al maestro es verdad lo que me hace gracia a mí lo que me pregunto a ver voy a ir diciendo mientras escribo lo que me pregunto es si la humanidad no habrá llegado ya mejora a su máxima mejora mejora de verdad que truño está quedando no, no pues tinta hay bastante mejora posible es decir de donde no hay no se puede sacar esta mañana estaba teniendo una conversación con mi padre y los dos ya hemos llegado a la misma conclusión a ver los médicos se enfadan porque los pacientes vamos a internet a buscar cosas pero no se dan cuenta que son ellos los que promueven que el paciente se vaya a buscar cosas o sea en lo que se refiere a enfermedades eso lo entiende porque si os fijáis bien de cada X y el X no quiero es miles ningún médico o habrá uno que se para a escuchar lo que tú le vas a explicar de cómo te sientes o sea de lo mal que te encuentras de lo que has hecho que no sabes si es medicamente correcto o no medicamente correcto me refiero en tomar alimentos ciertos alimentos o no a ver os cuento y resulta que como me detectaron el problema de hipotiroidismo en el año esperar que estoy haciendo cálculos tenía yo 22 años esto sería a ver en el 86 tenía 18 88 sobre el 90 por ahí me diagnosticaron hipotiroidismo estuve yendo hasta que me dieron la la dosis hasta que me acertaron la dosis con el endocrino que era un trozo de carne con ojos nunca me explicó nada nunca me explicó qué tipo de hipotiroidismo tenía si era primario si era secundario pero vale vamos a pensar que era en el año y pico y todo lo que se ha aprendido ahora no se sabe ahora yo sé que tengo un hipotiroidismo primario pero no me han hecho las pruebas para saber si puede haber un achimoto o no puede haber un achimoto o no importa no importa es que da igual al final tú vas haciendo pruebas y vas mirando y tú lees entonces tú entras en internet a leer una cosa y dices he oído esto voy a leer si es verdad es decir oí que era mejor que la gente con hipotiroidismo de Hashimoto que yo no sé si lo tengo o no lo tengo pero bueno me pongo a las flores les conviene comer sin gluten que se encuentran mejor y resulta que lo hago me quito el gluten no del todo porque yo si salgo y me voy a una cafetería y me cojo un croissant me lo como igual sin pensar o una magdalena o lo que sea una ensaimada pero en casa pues procuro que si hago carne empanada sea pan sin gluten procuro tomar los lácteos sin lactosa y hacer lo que se diría una dieta antiinflamatoria y lo noto cuando como así estoy menos cansada estoy más animada estoy muchísimo mejor y cuando hago la feria del gluten que digo yo estoy más hecha polvo bueno pues como yo fui al médico de cabecera en la época en la que estaba más hecha polvo que le dije que tenía un cansancio continuo que siempre quería estar durmiendo me mandaron a medicina interna a hacerme pruebas a ver qué es lo que era también ahí venía arrastrado el problema de las plaquetas que cuando me hacían analítica salía muy poco recuento de hay plaquetas pero bueno y fui a medicina interna a la cita y le dije estuvimos hablando de lo que pasaba esto fue antes de irnos de viaje de vacaciones a París y cuando volví de las vacaciones de París decidí dejar de comer gluten o sea hacer la prueba bueno la cosa es que yo desde que como he bajado en la cantidad de gluten yo me encuentro muchísimo mejor y se lo cuento cuando voy a la cita a la de medicina interna y me dice ¿y a ti quién te ha dicho que comas sin gluten? a ver llevo media hora explicándote todo esto o sea lo que os estoy explicando a vosotros se lo he explicado a ella llego ¿y no me escuchas? llego ¿que no me has escuchado? sí pero quiero saber ¿quién te ha dicho que comas sin gluten? yo digo la única que tiene poder sobre mí yo ah vale tú sabrás chica si no es correcto dime por qué bueno al día siguiente tenía cita con la con la psiquiatra y le conté lo que pasó y yo digo y me quedamos ¿qué hada? ¿qué hacemos? me dice espérate dime el nombre de esa doctora y yo la llamaré bueno la tuvo que llamar ella para que le explicase que si le parecía bien o le parecía mal y no le parecía ni mal ni le parecía bien que si yo veía que me encontraba mejor no tenía pegas que poner joder perdón dímelo tú solerda trozo de carne con ojos tía hostia perdón por las palabrotas la cosa es que de donde no hay no se puede sacar bueno todo eso viene por el de donde no hay no se puede sacar no se puede sacar no se puede sacar todo eso viene no se puede sacar no se puede sacar no se puede sacar Gracias. ¿Vale? Así pues vemos. Esperar. Ya está. Así pues vamos a la peor. Porque se ha perdido los modales. Lo que antes no se hacía por educación. Ahora da igual. Y esto lo digo por todo en general. Es que es verdad. Antes hablabas tú a tus profesores de usted. Que dices. Ay. Qué retrógrada. Qué tontería. Pues para mí. Hablar a una persona mayor que yo de usted. Me parece una cortesía. Buenos modales. Y sobre todo. Lo que más me gusta. Es que mantienes las distancias. ¿Sabes? O sea. No dejas que. Tú no te. ¿Cómo lo diría? No te tomas familiaridades con ella. Pero tampoco dejas que. Se pueda tomar familiaridades contigo. No sé si me explico. Bueno. Pues hasta aquí. Esto está un poquito vacío. ¿Verdad? Hasta aquí. El. La de decoración. De hoy. La charla. El compartir. Un ratico. Con los colegas. No me gusta esto. No sé. El ser un poquito. El ser y estar. El ser y estar. No sé. Cómo llamarlo. A estas pequeñas charlas. Pero es. Es lo que me apetecía. Contaros un poquito. Más que. Que hacer otra cosa. Es lo que me apetecía. Tengo mi momento de creatividad. Tengo mi momento. De. Por Dios. Que alguien me ayude. Que se me vuela todo. Y voy usando las cositas. Que me sabía mal. Pero se me iban ahí. Quedando viejitas. A mitad de las cosas. No os puedo decir. De dónde son. Porque es que ni me acuerdo. Esto igual lo compré por internet. O lo compré en un bazar. O en una papelería. ¿Veis? Es que no me acuerdo. No lo sé. Yo tenía por aquí unas tijeras. En este cajón no hay. Es que voy a hacer una cosa. Esperad un poco. Es que esto no me gusta cómo queda. Así que. Como no tengo tijeras. Usaremos los dedos. Sí, 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 sí. A ver. Esto demasiado arriba. Ojalá fuese tan fácil de rectificar las cosas de la vida. Que nos costase lo mismo. Pero claro. No es algo que estás haciendo tú solo. Estás haciendo en sociedad y cuesta muchísimo más. Y aún más la gente. Madre mía. Cómo se enroca en la razón. Yo os he contado una vez. Una discusión que tuve. Con una persona. Que acabé diciéndole. Si quieres la razón. Te la doy. Y me dejas en paz. Pero que te la dé. No significa que la tengas. Y se cabreó mogollón conmigo. Pues eso. La voy a poner aquí doradito. Pues eso. Bueno. No sé cuánto habrá durado. El vídeo. La grabación. Pero. Contra más cortito sea. También igual. Es más fácil que lo pueda subir a casa. Así que nada. Nos vemos en el próximo. Si Dios quiere. Y no pasa nada. Un beso muy grande. Familia. Si os quiere. Cuidaros. Y ser buenos. Que me sienta orgullosa de buscarlos. Me he puesto con una verdad. A todos que a veces te agrada. Un beso muy grande. 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 CC por Antarctica Films Argentina